Alrededor de las 19.30, 20 horas, una mujer que caminaba por la avenida Libertadores cuando fue llevada por delante, atropellada por un automóvil. La mujer tenía 25 años, murió en el acto. El conductor del auto, de acuerdo al informe de la policía, es un hombre también domiciliado en esta localidad, de 37 años, que manejaba un Peugeot 408. La mujer fue llevada al hospital y cuando ingresó al lugar ya estaba sin signos vitales. Esa es la información más pura, digamos cruda del hecho. Después surgieron varias versiones que todavía no están confirmadas, porque la familia está buscando testigos que pudieran haber visto el accidente. Surgen las confusiones, Nervio, porque desde algún círculo familiar, alguien del círculo familiar, rápidamente publicó en las redes sociales una información que llevó confusión, donde decía que el autor del choque, el conductor del automóvil, se había dado a la fuga. Luego se comprobó que no era así, que el hombre apenas surgió, se detuvo y sufrió una especie de crisis de nervio, un choque. Por lo tanto, debió ser trasladado al hospital. Evidentemente, alguna información tarjiversada llevó a la preocupación de la familia que hizo algunas publicaciones, o alguien de la familia, algunas publicaciones en alguna red social. Pero el hecho es que la mujer perdió la vida, que hoy al mediodía estaban esperando que entreguen el cuerpo para comenzar con el velatorio. Hablamos con la mamá de la joven, la mamá de Tatiana, de 25 años, la mamá de Starlanda Cerletti, quien, bueno, expresaba su dolor y pedía ayuda por si algún testigo aparecía para poder esclarecer las circunstancias del hecho. Si te parece, lo podemos escuchar, Melvio. Con todo gusto. La familia está pasando. Ella, como siempre, salía todos los días a correr. Nunca nos imaginamos esto. Vino esta persona, que hasta el día de hoy no sabemos quién es, no nos informaron en la comisaría nada. Buscamos testigos, si alguien vio, nadie sabe nada. Ahora vamos a poner un abogado. Le golpeó la cabeza, murió en el acto y me dejó a su hijo de 7 años. ¿Tenía un hijito de 7 años? Sí. Yo lo que quiero es justicia. Preciso que si alguien vio algo, que esa persona no esté suelta. Acá llegó una versión, vos dijiste muy bien. Empezaron a aparecer las versiones. Es normal que esto ocurra en un accidente con cierta duda, no es cierto, como este. Decían que la chica en realidad había intentado correr detrás de un perrito que se le había escapado. Fijate vos lo que me dicen. Sí, esa versión circula. De que la joven iba corriendo, siempre corría con un perro. Claro. Nos dijo esta mañana también la propia mamá en una parte de esa misma entrevista. Y que el perro se habría cruzado. Dicen que la joven iba con auriculares, no habría escuchado, esto es todo en potencial, que no habría escuchado el ruido del auto que venía y que fue atropellada. Hasta ahí las versiones. La mamá y el papá están muy preocupados porque, dice el papá, con el que hablamos también esa mañana, nos decía que fueron a la policía y allí no le dieron ninguna información sobre el accidente. Entonces, si iban a ir a ver un abogado, lo decía la mamá también, lo escuchábamos ahí. Porque quieren saber qué pasó. Claro, esto obviamente la policía seguramente no les va a brindar información porque ya el hecho está en la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Belgril que está investigando el hecho y tratando de establecer las circunstancias. A mí me parece, pues yo conozco ahí, que eso está bien iluminado ese lugar. O no, o es un lugar casualmente que no. Sí, si no, ese lugar tiene toda iluminación letra, es un acceso totalmente iluminado. Generalmente hay mucho movimiento de gente en ese lugar porque a esa hora, a las 7 y media, 8 de la tarde, mucha gente concurre a ese club, al complejo deportivo. De hecho, en estos días están trabajando, preparando para el certamen de asadores que se hace el próximo sábado y que es ahí en el mismo lugar, a escasos 50 o 100 metros. O sea que... Había mucha gente en el lugar y mucha iluminación.